Congreso Internacional de la Historia de la Medicina en Yucatán Como cada cuatro años se llevó a cabo el Congreso Internacional de la Historia de la Medicina y en esta ocasión la sede seleccionada fue México. Los congresos se llevarán a cabo del 1 al 5 de octubre del 2013, de 9 a.m. a 8 p.m. Se espera la llegada de gente de todas partes del mundo. La entrada es para público general y especialistas. En entrevista con la licenciada en Letras Clásicas, Mía Menéndez, nos habla de la importancia que tienen estas conferencias. Hola, mi nombre es Mía Menéndez. Estoy aquí en Mérida por el Congreso Internacional de Historia de la Medicina. Yo estudié Letras Clásicas, pero actualmente curso una maestría en Historia de la Medicina. Se llama Humanidades en Salud, por medio de la UNAM. Este tipo de eventos se organizan cada cuatro años a nivel internacional. Esta vez le tocó la sede en México. Y pues se trata de difundir todos los proyectos, las investigaciones que se hacen sobre historia de la medicina. Esto, ¿para qué? ¿No? Porque pues no es como muy común que se escuche. Pero pues se trata, uno, de entender la medicina. Entender cómo llegamos hasta la medicina que tenemos actualmente. Y la segunda es dar conciencia al médico profesionista de qué es lo que está haciendo. El arte que está llevando a las personas. Porque una cosa es simplemente dar consulta, hacer un diagnóstico de más. Pero precisamente que no se olvide esta cuestión humana. Entonces, por medio de este congreso y estos investigadores, en los cuales estoy yo incluida, se trata de hacer este tipo de conciencia y de llevar al público en general, público especializado, los avances que están haciendo, ¿no? Los descubrimientos, la historia que se está volviendo a escribir, que se entreteje. Bueno, aprovecho la ocasión para invitarlos a las conferencias o que se acerquen este tipo de información. Las conferencias se están llevando a cabo y empezaron a partir del primero de octubre hasta el cinco, de nueve de la mañana a cerca de ocho de la noche, con sus intermedios, por supuesto, para comer. Si no, pueden acercarse al sitio de la International Society of the History of Medicine. Si no, pueden googlearlo tal cual, ISHM, y con eso les va a salir la página. Es de los primeros resultados, así que no van a tener ningún problema. También aprovecho para invitarlos a que se acerquen con nosotros, conmigo y otros investigadores, otros colegas. Nosotros estamos empezando un proyecto sobre la antigüedad clásica y la ciencia. El proyecto tal cual se llama Textos técnicos, científicos y filosóficos de la antigüedad clásica y su tradición. Ahorita estamos haciendo la página web, muy pronto estará disponible, pero si no, los invito a que se acerquen conmigo, que me escriban un correo. Les voy a dejar los datos para que puedan comunicarse. Hacemos todo tipo de cosas, desde traducciones hasta comentarios, difusión, todo lo que tenga que ver con la ciencia en la antigüedad, precisamente para ayudar, como les mencioné con estas cuestiones de la medicina, a que la gente que tiene profesiones nuevas, digamos, o científicas, no olvide esta parte humana de su profesión, ¿no? Que la física está unida con la filosofía, las matemáticas, la ciencia, que todo en realidad es un pequeño pedacito de un gran todo. Les dejo mi correo electrónico, es miaperonotuya.gmail.com Tal cual suena, miaperonotuya.gmail.com Cualquier cosa que se les ofrezca, pues ahí pueden contactarme con confianza.